En algún lugar, en los confines más lejanos de la galaxia, el botín de mil mundos y todo ese tesoro a sólo un barco de distancia. Walt Disney Pictures presenta el planeta del tesoro. La más grande aventura de Robert Louis Stevenson, la isla del tesoro, como nunca la habías visto. Es nada más una leyenda. La historia de un soñador. Un placer conocerte, Jimmy. Soy Jim. Que creyó en una leyenda. ¿Y tú eres? No, no, no. ¿Qué hay del tesoro? Creo que eres Larry. No quiero perderte. Te voy a hacer feliz. ¡Jim! ¡Es nuestro barco! Soy la Capitana Amelia. Esto es sensacional. Prepárate. ¡Tesores! Para la aventura. Prepárese, doctor. Joaquín trabajará para el cocinero, el señor Steven. Un saibor. Una historia de amistad. ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esta cosa? Es un humor. Valor. ¡Ay, mamá! ¡Sosténganse de su soga! ¡Será un paseo muy agitado! ¡Oh, Steven! Y destino. Tienes la fuerza de tu grandeza. Y voy a corregir los errores. Se abandonan algunas cosas al seguir un sueño. ¡Hay nuevos planes! ¡Miratas en vida! ¡No me hables de piratas! ¡Actuaremos ya! ¡Ya, musa! El planeta del tesoro. Mi memoria. La perdí. ¿Alguna vez bailé con un androide llamada Lupe?